Bienvenido, bienvenido a otro Plesfusen, yo soy tu amigo fiel, words dama, dios te ama, y puedes hacerte un recorte que va a parecer como Madonna, está ready, está ready, está ready, mis sonidos son dulces como miel, bienvenido si tu nombre es Rafael, o Maribel, vámonos, a la tres, a la dos, a la una, a la una, a la una, a la una, a la una. Ven, 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 ven. Bienvenidos, bienvenidos. Siéntate, siéntate. Yo soy Blissful Zen. Y voy a cortar tu pelo. Eso. ¿Cómo tú lo quieres en este día? Un poquito en el lado, un poquito arriba. ¿Cómo? Ajá, sí, un poquito arriba, sí. Y de lo lado, con la, pasa la máquina, hace un fade. Ajá. Ok. ¿Qué estoy haciendo? Los sonidos. Sonidos de ASMR. Ajá. No, no te preocupes, no, no, no. No soy loco en el coco. No, no, no. Púrme un poco. No, estoy bien. Voy a cortar tu pelo y, a veces voy a hacer poquito cosas que son, tú sabes, loquito, pero, es nada. Es ASMR. VR, para la sal de los cosquillas. Yo lo he sentido. Los cosquillas. Sí, 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 sí. Los cosquillas. A veces siente como un calor frío. Que pasa arriba. Y bajo tu palda. ¿Ya? ¿Lo has sentido? Son, sí, se llama cosquillas. Cosquillas. Lo sabitas. Lo sacas. Se奏. Así que no te preocupes de nada. Siéntate ahí. Relajado. Porque, que en este noche. O este día. voy. Voy, 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 voy. Atlassote, eh Recuerde más, más, más. Más. Bonito. Ok, 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 vamos a empezar a cubrirte, a cubrirte para que los pelos, no sé, caigan encima de tu ropa Porque si los pelos pues a caen, vas a arrakal, 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 pical, 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 pical Ok, no sé, siéntate ahí con la mentada, vamos a empezar con, a pasar Tú tienes un bonito pelo, es muy lacio, y largo, cuándo fue el último vez que tú ha cortado tu pelo, wow, oh wow, es tiempo, es muy largo, me gusta este sonido, escucha, no habla, escucha, rápido, 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 rápido. Oh. Oh, perdón, perdón, es que me zafó uno, perdón Disculpa Ok, nada, nada, nada ha pasado, no, estamos bien, está bien Está sangrando un poquito, está bien, tranquila, tranquila Ok, vamos a cortar poquito, espera, espera, vamos a usar un poquito de agua Un poquito de agua Agua, agua Ok, un poquito de agua Ok, está más mejor, más mejor Ok, vamos a cortar el pelo Ok, está más mejor, más mejor Sí, 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 sí Un poquito, un poquito, no cuesta mucho No puede cuesta mucho, no, no Tranquila, tranquila No, yo, yo no Yo no hablas en inglés Solamente español Si, no Yo más práctico Un poquito de inglés Pero no tanto No, yo hablo más en español Si ¿De dónde eres? Ah, si Me encanta ese lugar Yo he ido a vacaciones allá Las vacaciones allá Si, ha pasado muy buen tiempo allá Las gentes son amables El comida Delicioso Los playas Son bonitos Buenísimos No, yo he pensado Pensado que voy a ir el año que viene Voy para atrás A visitar Tengo familia Tengo familia Tengo familia allá Si, si, si El hermano mío Y los primos Viven allá ¿Vieron? Ah Por, claro que sí Por, claro que sí Sí, un mes Cuando yo llego allá Y vamos Al ese Un club Que se llama Estacaché Y vamos Muchas veces allá Y bailamos Toda noche Libertamos Sí Sí Bueno, cuando yo llego allá Solamente puede quedar Pues yo voy a decir Como Unos semanas No, mucho Porque necesito Trabajar aquí En Nueva York Sí Pero cuando tengo tiempo Yo Yo Trata A visitar Sí Pero Si Dios lo permite El año que viene Vamos Y qué haces Por el trabajo Bueno, está bueno eso Paga muy bien Y sí Y cómo no Sí No te mueve No te mueve Tranquilate Relax Es el único El palabra Es el único Palabra que Sabe En inglés Relax No te mueve No te mueve Perdón Te lo oculto Perdón Ay mi madre Perdón Ay perdón Se salió Lo oculto el oído tuyo Perdón Perdón ¿Está bien? Un poquito de sangre No, no, está bien Está bien Un poquito de sangre Nada más No, está bien Está bien Vamos a usar esto Hay que no te mueve Si te mueve Si te mueve Voy a ocultar El otro oído Disculpa Sorry Sorry Esa fue otra palabra Que yo Saben en inglés Sorry Relax Pero además Yo no hablo Mucho En inglés Ok Voy a tratar How do you say How do you say Bicicleta Bicicleta Bicycle Bicycle No me sale bien Olvídalo Ok No te mueve 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 ¿Qué estoy diciendo? No, no Este es parte del Harcourt Sí No te preocupes No, no, no No te mueve 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 Ay, perdón Ay, ay, ay El otro oído Perdón Ay, está bien Shhh, perdón No te mueve El otro oído Escuchas Escuchas ¿Me escuchas? Un poquito Un poquito Ok, ok No, no, no Siéntate No diga a tu mamá No dices nada a tu mamá No, no, no No diga nada Shhh Es 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 El secreto Ok, es un secreto Y ya tu sabes que voy a lanzarte dos oídos nuevo, nuevo Después de esto, ok Ok, dame mojar el pelo tuyo un poquito mas Esta muy bonito, mira ese pelo, mira, mira, mira Ahora parece como modelo No, no, no como el cerveza Modelo Es un cepillal A cepillal A dicho A cepillal, un poquito mas Donde esta los scissors Esa otra palabra que yo sabe decir en ingles Es tijera Tijera Te lo digo que yo casi hablo en ingles Tu no lo crees Te lo juro Porque voy a mentir A cepillal A cepillal A cepillal Tu sabes Me da recuerdo Yo digo cepillal Me da recuerdo de ese Un grupo que se llamaba Fulanito Fulanito Me encanta ese grupo Me encanta ese grupo Guayando ¿Te lo conoces? A cepillal A cepillal A cepillal A cepillal A cepillal Te lo vendo Te lo vendo Te lo vendo Te lo vendo Ajá ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mil dolares Mil dolares ¿Cuánto yo he pagado? Ah, sesenta y cinco No se sube el precio No se sube el precio Porque Ya Porque este es el último Es un clásico Es It's rare Es otra palabra que yo conoces en ingles It's rare Si es raro Es raro Es raro Es porque es El precio Se subió Se subió Se subió Se subió Se subió ¿No lo quieren? Pero Lo apagamos ahorita Ok Espera un momento A ver A limpiarte Un poquito Un poquito Limpiarte 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 Esto es sonidos de la boca Es raro Es raro Si Yo sé Pero Los sonidos es para que tú ponerte a tu mil A tu mil A sentir Tranquilo Y inquieto Quieto 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 Ok Perfecto Perfecto Vamos A Usar E Blow dryer Otra palabra que yo conozco en inglés Se llama en inglés En español es No se Yo no se Blow dryer Máquina Pelo A secar Seca el pelo Vamos a secar tu pelo Vamos Vamos Máquina Esca el pelo Em Lo ¿Qué? ¿Más? 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 Quieto ¡Gracias! Me siento muy bien Ok, está más seco El pelo Está muy seco aquí, un poquito más Ajá, sí, 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 está bien, está bien Ajá, un poquito aquí Y un poquito acá No, no, también, también Está jugando Siéntate, siéntate 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 Con chule Ahora vas a la salte El fade El fade Voy a usar la máquina Ok No te mueves Porque te culte El hocico Te culte El hocico tuyo Si te mueves Vamos Siéntalo, siéntalo Siéntalo, 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 las cosquillas Espera un momento Espera, espera, espera El gato mío Hola Dice hola El gato dice, dice, dice Dilo, dile hola En español Dile, dile Se llama Ali Ali Dile a toda la gente ¿Cómo estás? No Ah, mira Estamos cortando pelo Este tipo aquí, mira Tiene mucho pelo Que pasa que parece como un werewolf Un perrito, mira Anyway Ok, bye No te preocupes No te preocupes porque Después, después que culto Todo tu pelo Voy a dejarte calvo Calvo Si, calvo Pero, calvo No pelo, no pelo No, tú no lo querías así No, tú no lo querías así Oh Oh my God I'm so sorry Esa otra palabra que yo conoce en español En inglés Es sorry Porque yo he cortado todo tu pelo Ahora está calvo Pero está bien No, 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 no Relax, relax, relax Shh, 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 shh No, tranquilo, tranquilo, tranquilo Dale un semana Para que el pelo tuyo crece de nuevo No, ay Yo, yo, yo Yo reconozco que yo Ha dañado tu día Y tu semana Pero Ahora parece como The Rock Así como Dwayne Johnson Yeah O como yo No No necesito pelo Tú no No lo necesito No, tú no necesito pelo Pelo es Overrated Overrated Es otra palabra que yo conoce en inglés Overrated Como tú Tú lo dice en español Overrated Duelma Te 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 Te Puse un poquito más de tijera Y va a cepillar un poquito más Yo he dejado un poquito de pelo Enfrente mucho un poquito Un poquito, un poquito No es tan calvo No es completamente calvo Tiene un poquito de pelo Un poquito Vamos a dejarlo así Ajá, está caché Te lo digo, estás más guapo así Ajá, tú vas a tener todas las mujeres atrás de ti Va, va, te lo juro Perfecto Espera, espera, no te mueve Vamos a usar un poquito de esto I like your cuchy Esa otra palabra que yo conoce En inglés Te lo juro que yo no casi hablo en inglés Get the pasta Go get the pasta Ok, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ok, bueno Man, limpiate poquito Ok Recuerda Tú, Alex Yo Reconoce Tu poder Tú tienes Muchos talentos Súbete 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 Eres Muy Interagente Muy especial Sigue adelante Y Sigue En la lucha Porque parece La piñata agria Pero necesitamos Así que Adelante No sé No sé Que Todo Lo malo Va a pasar Y después No va a venir No te preocupes De nada Siempre Tiene Fe Mucho Fe No Café Fe Estoy hablando De fe A creer A creer A creer A creer A creer Está durmiendo Está durmiendo Ya Sí Sigue adelante Aunque Tener El cabello Calvo Sin pelo Pero Tener poquito De pelo Y te lo juro Toda gente Vas a gustar Tu nuevo Recorte 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 Ok 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 Es tiempo Que tu Láigate Aquí Láigate Porque tu has terminado Ya Tu tienes Recorte Bonito Y Necesito Apagar ahora ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto? Tu tienes ¿Cuánto? Dame a ver Wow Tu tienes mucho Vamos Vamos ¿Cuánto vale este Recorte? Se vale como cien dólares Cien No cien No, no, no No cien Ciento cincuenta Ajá ¿Cuánto tienes ahí? Doscientos Perfecto Eso es para mí Gracias No, 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 no No te preocupes Siéntate allí Si, si, si Ay no Yo sé que este recorte es muy caro Pero es por un bueno propósito Esto es para que yo puedo salir Y salir con la novia mía No, no No, no Para pagar la renta Para pagar la renta Para pagar la renta Tú sabes que todo Yo necesito pagar la luz El agua Y así Yo Relax No, le estoy a mí Ok Bueno Ok Gracias Y bienvenen para atrás De nuevo la semana que viene Ya Ok Ok, bye Mel, vete, vete Lárgate Vete Cierra la puerta Vete, vete, vete Ok Ok Bueno Ya llegamos Al fin del video Voy a cerrar la tienda Que yo he ganado Un buen par de pesos Y me voy ahora Ojalá que te haya pasado un buen tiempo Y que hayas recibido Los cosquillas Si tú lo has recibido Dale like Gusta el video Y se escribe Al canal Y déjame en comentarios Ok 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 I love you Es otra palabra que yo conozco en inglés I love you Te amo Bye Bye 3, 2, 1 Bye 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2